¿Qué semanita la que terminamos? Desde el golpe de estado de Rojas Pinilla, Colombia no tiene una situación institucional tan grave como la que tiene hoy en día, producto de decisiones del Congreso y del Presidente Santos. La Constitución del 91, y muchos de ustedes los jóvenes no lo conocen, se creó primero con un movimiento ciudadano, eran las épocas de más violencia en Colombia. Esa movilización llevó a la séptima papeleta, esa séptima papeleta llevó a una decisión de la Corte y esa decisión de la Corte permitió una elección para elegir una asamblea constituyente que creó la Constitución del año 91, ahí entró el M19, ahí entraron distintas organizaciones, pero el pueblo siempre estuvo presente. Las decisiones de esta semana del Congreso crean dos troneras en la Constitución que abren el camino a dictaduras en el futuro, o a la vez venezolanización de este país. Estamos, parece que el Presidente Santos le hubiera aprendido al Presidente Chávez, cómo fue que acumuló poderes para hacer lo que quisiera con las leyes y poder actuar sin controles institucionales. Y eso fue lo que pasó y con eso termina esta semana. El Congreso, en séptimo debate, aprueba el poder constituyente de Timochenko, es decir que en La Habana se reescriba la nueva Constitución. Y Humberto de la Calle, qué vergüenza, qué vergüenza. Dice que eso no es grave, a pesar de que la Corte dice, no, usted tiene que meter todos los temas en los ocho debates. Y resulta que se ponen ocho debates para que no sea tan fácil cambiar la Constitución. Por eso Chávez empezaba recortando los términos para esas decisiones, porque es más fácil meter esos goles. Y los metió el Presidente Santos y los metió Humberto de la Calle, creador de la Constitución del 91, y hoy le pega esa apuñalada. Y los indignos parlamentarios que votaron por ese mico en las comisiones, y ahora vendrán lo que falta en los debates, y son indignos porque los ciudadanos no les dieron ese poder, no les dieron el poder para que permitieran que Timochenko reescriba la Constitución. No les dieron el poder para que Santos acumulara absolutamente todos los poderes dictatoriales o semidictatoriales que hoy están adquiriendo. Son indignos estos congresistas que, sin el menor reato de conciencia, rompen una tradición democrática de Colombia. Pero además de darle por deber constituyente, esos parlamentarios indignos también empiezan o aprueban un congresito, una ley habilitante para el Presidente Santos. Y ese congresito y esa ley habilitante, a mí no me cabe la menor duda, que va a ser utilizada para temas distintos a los de la paz, porque todo él lo mete en la paz. Que una nueva carretera es la carretera de la paz. Que se necesite una reforma tributaria, va una reforma tributaria para la paz. Ojo, ese congresito que le va a aprobar leyes expresas al Presidente, va a ser el camino de la destrucción del debate democrático de este país. Por ahí se va a meter la reforma tributaria. Por ahí van a aumentarle brutalmente los impuestos a los colombianos. Porque para este Presidente el fin justifica a los medios. Y el Congreso, que debería ser el gran freno, no ejerce su papel. Indignos, indignos parlamentarios. ¿Y qué pasó con el debate público? Le quitan la voz a los ciudadanos. Timochenko es constituyente y, a diferencia de la Constitución del 91, va a dejar todos los elementos ahí. ¿Tenemos algo que decir? La Corte Constitucional va a poder decir sí o no y los ciudadanos no van a poder presentar recursos. ¿Y qué pasó con los medios ante semejante crisis institucional? Eduardo Santos se debe estar revolcando en la tumba. Como Enrique y Hernando Santos también. Don Guillermo Cano, igualmente. Porque ellos entienden que la solidez institucional es el principio de la estabilidad democrática que hoy queda hecho pedazos. Y ahora dependemos de nueve magistrados. Perdimos la voz los ciudadanos. Ahora dependemos de nueve personas no electas para que no permitan que la Constitución del 91 por esa puñalada se desangre. Que no permitan que alguien no electo se convierta en constituyente. Que no permitan que un presidente acumule poderes absolutos para hacer lo que quiera en nombre de la paz. Esa tronera institucional que los indignos parlamentarios que la aprobaron hoy debe ser contenida con resistencia civil, con movilizaciones y ojalá con la serenidad institucional de nueve magistrados que piensen en el futuro de Colombia y no en el futuro de un presidente que nos mete en esta salida solo para obtener el Nobel. Tengo mucho temor por la democracia colombiana. Tengo mucho temor por el futuro de nuestro país. Y hoy los indignos congresistas que aprobaron esas troneras, ese lío institucional, reciben contentos su mermelada sin saber que lo que cometieron fue un gran suicidio político. Muchas gracias.